Buenas, en este objetivo de aprendizaje vamos a hablar de árboles de clasificación. Como objetivo formativo es decir que tenemos que definir un árbol de clasificación y aplicar un algoritmo de aprendizaje convencional para inferir un árbol de clasificación. Por tanto el índice será primero definir que es un árbol de clasificación y siguiente ver un algoritmo de aprendizaje de árboles de clasificación. Bueno, un árbol de clasificación es una estructura jerárquica para la clasificación de objetos. Aquí vemos un ejemplo de objetos en dos dimensiones son valores reales y para la clasificación de este tipo de objetos lo que haríamos sería un recorrido del árbol de clasificación desde la raíz hacia los nodos. Primero que nada lo que vamos a hacer es evaluar la característica número uno, la característica de la primera dimensión. si x1, x sub 1 es menor o igual que 3,5 este dato vendría por el hijo izquierdo, si es mayor que 3,5 iría por el hijo derecho. Si fuéramos por el hijo izquierdo se evaluaría la segunda dimensión, si es menor que 2,5 menor o igual que 2,5 iríamos por el hijo izquierdo y ese dato se etiquetaría como clase B. Si fuéramos por el hijo derecho porque x2 es mayor que 2,5 etiquetaríamos el dato como de la clase A. En el nodo raíz si el dato tiene la dimensión uno mayor que 3,5 se ha directamente etiquetado como de clase B. Aquí veis como particiona el espacio de representación, el árbol, el árbol de clasificación que hemos presentado. Por ejemplo, para x1 menor que 3,5 tenemos este eje vertical que la parte izquierda es x1 igual que 3,5, mayor que 3,5 sería esta región de aquí que como podéis ver es de la clase B. Si fuera x1 menor o igual que 3,5 tenemos dos opciones, para el valor de la dimensión 2 sería menor o igual que 2,5 sería esta región de aquí que como podéis ver es de la clase B, mayor que 2,5 sería la región de la clase A. Bueno, aquí veis un esquema general de un algoritmo de aprendizaje de árboles. Aquí tenemos lo que es el algoritmo árbol que recibe como entrada un conjunto S, un conjunto de aprendizaje donde tenemos vector de característica y etiqueta de clase. Dentro de este algoritmo lo que tenemos es una primera llamada a una función dicotomiza con el parámetro S, el conjunto de datos, que lo que va a hacer esta función es dividir, como veis aquí, el conjunto S en dos subconjuntos, el conjunto L en datos que se van por el hijo izquierdo y conjunto R, el conjunto de datos que se van por el hijo derecho. Esto se va a realizar aplicando un criterio de partición C con el cual se va a conseguir un decremento de impureza del conjunto de datos. Si este conjunto, perdón, si este decremento de impureza es menor que un épsilon, es decir, si es un valor pequeño vemos que no vale la pena, entonces hacerse esa partición lo que se va a hacer es decir que ese nodo donde hemos llegado es un nodo terminal y su etiqueta de clase va a ser la clase más frecuente entre los datos de ese nodo terminal. Sin embargo, si el decremento de impureza es significativo, es decir, mayor que el umbral épsilon como pone aquí abajo, lo que vamos a hacer es crear un nodo interno del árbol. ese nodo interno, como podéis ver aquí, no tiene etiqueta de clase y se va a dividir en función del criterio de partición C. Este criterio de partición lo que va a hacer es crear un hijo izquierdo y un hijo derecho que se van a crear llamando de forma recursiva a la función árbol con el conjunto de datos del hijo izquierdo o con el conjunto de datos del hijo derecho para el nodo del hijo derecho. Bueno, ¿qué tipo de criterio de partición vamos a utilizar? Pues usualmente se usa un par variable umbral, como veis aquí, de r, dimensión de valor r que va a particionar el conjunto de datos de la siguiente forma. Va a ser un conjunto l, como hemos definido anteriormente, que son valores donde la dimensión deésima de la muestra es menor o igual que r y para el conjunto r son valores de la muestra donde la dimensión deésima de cada muestra es mayor que r. Aquí veis un ejemplo de la partición de los datos de la figura con el criterio de r, es decir, de igual a uno, dimensión uno, r igual a tres con cinco. Aquí veis como sería el nodo interno que divide en l y r. Lo que se puede ver es que el criterio es x sub uno menor o igual que tres con cinco, es decir, este eje vertical que deja a la izquierda los datos que son del conjunto l, es decir, esto el uno uno y el dos cuatro, es decir, uno uno dos cuatro, y a la derecha los datos del conjunto r, es decir, cinco uno cinco cuatro. Si os fijáis, cinco es mayor que tres con cinco. ¿Vale? Por eso caen en el conjunto r. Bueno, ¿cómo evaluar la bondad de una partición? Pues para ello vamos a usar el criterio de impureza de un nodo. La impureza de un nodo es la incertidumbre sobre la clase de objetos en el nodo t y se puede calcular como la entropía, la entropía de distribución empírica de la probabilidad posteriori de clases en el nodo t. Es decir, la impureza en el nodo t es igual a menos el sumatorio para todas las clases de la probabilidad posteriori de la clase c en el nodo t, probabilidad empírica, por el logaritmo de esta probabilidad. Véase como la probabilidad posteriori empírica se calcula como la proporción de muestras de la clase c sobre total en el nodo t. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, aquí tenéis la impureza para este nodo de aquí, para el nodo raíz que es t sub cero. Para este nodo t sub cero lo que tenemos es, para la clase a, tenemos la probabilidad de la clase a sería un elemento sobre cuatro elementos de total, es decir, la probabilidad de la clase a en el nodo t cero es un cuarto, por el logaritmo de esta probabilidad, menos la probabilidad de la clase b, que es, pues tenemos tres elementos en el nodo t cero de la clase b sobre cuatro totales, tres cuartos, por el logaritmo de tres cuartos y esto nos da una impureza para el nodo t cero de cero punto ochenta y uno. Para el nodo t uno es algo similar, cogemos, hacemos el conjunto de datos que está en el nodo t uno, es decir, todos aquellos que son x sub uno menor o igual que tres con cinco. Tenemos un dato sobre dos para la clase a, un medio del logaritmo de un medio, menos un medio, es decir, un dato de la clase b sobre dos totales, un medio por logaritmo de un medio. Al final calculamos y nos da una entropía, una impureza de uno. Para el resto de nodos, como son nodos terminales, tenemos que, como son puros, su impureza va a ser cero. Por último, vemos cómo elegir la mejor partición de todas las posibles en un nodo t. Para ello lo que se hace es una búsqueda del par variable umbral. Vamos a buscar aquel par variable umbral que nos devuelve el máximo decremento de impureza, como podéis ver aquí. Buscamos una dimensión de variable r que nos dé el mayor decremento de impureza en el nodo t. ¿Cómo se define el decremento de impureza? En la dimensión de variable r, pues simplemente es la impureza del nodo t menos la impureza de los nodos hijos ponderado por su peso, donde el peso de cada de cada hijo es la proporción de datos que tienen cada uno de esos nodos, su total en el padre. Ejemplo. Aquí tenéis el ejemplo de cómo se calcula el decremento de impureza para dimensión uno en el valor tres punto cinco. Aquí podéis ver la partición que hemos visto anteriormente en otros ejemplos. El decremento de impureza sería la impureza en el nodo padre, en el nodo t cero, que se ha visto en la anterior transparencia, que es cero punto ochenta y uno, menos la proporción de datos que se van por el hijo izquierdo, tenemos dos datos sobre total total de cuatro, dos sobre cuatro, por la impureza del nodo t uno, si os acordáis impureza era uno para el nodo t uno, y para el nodo derecho tenemos dos sobre cuatro, dos muestras de cuatro, con impureza cero, porque es puro, este nodo es puro. Si hacemos los cálculos nos da un decremento de impureza de cero punto treinta y uno. Último, concluir que hemos visto un algoritmo para la aplicación en árbol de clasificación, cómo aprenderlo a partir de una técnica convencional y con esto terminamos este objeto de aprendizaje.